Ese proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado colombiano les otorgue un tratamiento penal más benigno. Y yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la oficina del alto comisionado para la paz o el alto comisionado para la paz tiene o se obliga dentro del proyecto la fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público, subalterno del ejecutivo no soy. Es la puerta para un descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes. El gobierno presentó al Congreso el proyecto de sometimiento de las bandas criminales. La iniciativa aclaró algunos puntos como los bienes que conservarían los integrantes de las organizaciones criminales que se sometan. Pero ha generado polémica, pues si bien ya existe esa figura en la ley vigente, en la modificación propuesta no se le establecía un tope a los recursos que podrían conservar. ¿Qué implicaciones tiene el trámite de este proyecto en medio de la búsqueda de la paz total con grupos armados tan diversos? Es jueves 16 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a el café de hoy de El Tiempo. Con la definición de detalles del proyecto de ley de sometimiento de bandas se abre un espectro bastante grande. Además, porque algunas de esas bandas se acogerían a la ley de sometimiento, pero con otras habría una negociación política, un escenario en el que los colombianos nos preguntamos quién va para qué lado, es decir, cómo se decide quiénes van por sometimiento y con quiénes hay una negociación política. En ese sentido, se conocen detalles como que, por ejemplo, algunas de esas bandas se podrían quedar hasta con 11.500 millones de pesos. Para entender todos estos detalles y las dimensiones de la ley de sometimiento como la estamos conociendo, está con nosotros Zair Buitrago, editor de Justicia del Tiempo. Hola Carlos, efectivamente lo que ha trascendido es que el gobierno presentó finalmente al Congreso de la República el proyecto de sometimiento a las bandas criminales, que son básicamente 27 páginas de un documento en el cual hay amplias descripciones de lo que podría pasar con los grupos ilegales que se someten a este tipo de normas. Hay que recordar, Carlos, que sobre este proyecto ya el Consejo de Política Criminal había entregado un concepto con algunos reparos, y esos reparos provenían de algunos de los miembros de ese consejo, entre ellos la Fiscalía y la Procuraduría, que no estaban de acuerdo con algunos de los artículos de ese proyecto y que en las últimas horas han ratificado que mantienen sus diferencias con el proyecto y de hecho han hecho advertencias sobre parte del articulado. Digamos que, como usted lo mencionaba, el proyecto tiene las penas de hasta ocho años de cárcel para quienes se vinculen a esta ley, quienes se acojan, quienes se arrodillen y pidan cupo para esta ley de sometimiento, cuatro años posteriores de libertad condicional y la posibilidad de conservar parte de los recursos que obtuvieron con sus actividades ilegales. Y es otra de las polémicas que hay. Aunque eso existe hoy en la legislación, hoy digamos que está vigente ese tipo de beneficios, pues hay un tope, un tope que básicamente tiene que ver con 5.000 salarios mínimos. En el proyecto se les permite hasta 10.000 salarios mínimos y de ahí el equivalente que usted mencionaba, de cerca de 11.500 millones de pesos de la plata que traigan. Entonces digamos que si hay un tope que se estableció, ese tope no estaba Carlos antes, era una de las críticas que había hecho la fiscalía, se le puso un tope, pero la fiscalía sostiene que sigue siendo muy alto, ¿de dónde este tipo de beneficios tan grandes? Que en lugar de estar pensando en las víctimas, el proyecto está pensando en las víctimas. ¿Qué define? ¿Cuál es el factor que define que haya un tope de estas características? ¿Cuál es el objetivo de ese recurso económico que permanezca? Pues básicamente, Carlos, es un incentivo. Pues obviamente el gobierno tiene que darle algo de mil a estos grupos criminales, porque si usted es un grupo criminal que está en plena actividad, haciendo millones de dólares cada año, le ofrece penas de 60 años de cárcel, y que le va a quitar todo lo que ha conseguido ilegalmente, pues obviamente nadie se va a acoger a este tipo de beneficios. Entonces, la norma plantea obviamente unas gabelas, que son como le decía, no las penas del código de procedimiento penal, que están vigentes, que tienen hasta 50, 60 años de prisión, sino penas alternativas de 8 años máximo. Y la posibilidad de esa rebada, como le digo, eso ya existe hoy en el código de procedimiento penal. Hoy, sin que la ley sea aprobada, una persona puede vincularse a este tipo de beneficios, y obtener hasta el 6% de lo que obtuvo ilegalmente, con un tope, como le decía, de 5 mil millones de pesos. Y hoy, digamos, que lo que se critica es que se incrementó al doble ese beneficio que podrían tener los barrios criminales, y tal vez el argumento considera, Carlos, como le decía al comienzo, y es que toca ofrecerles algo para que se motiven, algo que los lleve finalmente a acogerse a la posibilidad de abandonar el delito. Otra de las cosas que quedó, Carlos, en ese mismo tema de la extensión de dominio, que no estaba antes, pero que quedó en el tema de la que se llevaba al Congreso, es que antes no se aclaraba toda esa plata que ya les han quitado, porque realmente ha sido miles de millones de pesos los que le han quitado estas redes criminales, si podían o no ser parte de ese beneficio. Entonces, el fiscal decía, y la Procuraduría, hombre, si ya se los quitamos, ¿cómo le vamos a permitir que se queden con parte de eso que ya les quitamos? Y quedó allí establecido que bienes o recursos que ya estén en proceso de extensión de dominio no van a ser posibles que ellos puedan denunciar como parte de los que se quieren quedar. Así que serían cosas nuevas, bienes nuevos, elementos nuevos los que tenían que ellos presentar para poderse quedar con algo de su recurso. Da la sensación de que se intenta medir a muchos grupos con la misma vara. Por ejemplo, que hay delitos que no serían judicializados, otros que sí serían judicializados, pero entre los que no están judicializados están, por ejemplo, la utilización ilegal de uniformes e insignias. Esto no le compete a todos los grupos. Hay algunos que se comportan de una manera muy diferente. ¿Cuáles delitos sí conllevan penas? ¿Cuáles no conllevan penas? Porque creo que esto es lo que a los colombianos más nos compete en este momento. Pues mire, en el tema de las penas es otro de los cuestionamientos que se han conocido, otro de los puntos que van a generar muy duro debate en el Congreso de la República y básicamente tiene que ver, Carlos, con el delito de concierto para delinquir. Porque en la norma se dice, si una persona está vinculada al delito de concierto para delinquir y no tiene, digamos, que delitos más graves, podría ser beneficiado con el principio de oportunidad, que básicamente es que el Estado colombiano le dice a usted, señor, ya no lo voy a investigar por este delito de concierto para delinquir. Queda usted libre de la investigación, vaya, señor, para la calle. Y eso ha generado polémica. Porque la Fiscalía y la Procuraduría dicen que es muy peligroso ampliar, digamos, que ese beneficio a todo el mundo que tenga concierto para delinquir. Porque dice, no es lo mismo que usted tenga concierto para delinquir para un hurto a que tenga concierto para delinquir para una masacre, para matar 30 personas. No es lo mismo. Entonces, lo que dicen es, el fiscal habla como de un indulto velado. Hay un indulto escondido en ese tema del concierto para delinquir porque se le podría apriar a muchísima gente por delitos muy graves. Y en ese sentido, junto a la Procuraduría, han dicho que es peligrosísimo este artículo y que, como usted lo plantea, debería definirse. Es concierto para delinquir para estos delitos, para hurto, por ejemplo, tal vez para tráfico pequeño de narcóticos, para unos delitos puntuales. Y no para todos, porque, insisto, si una persona tiene concierto para delinquir para una masacre de 30 personas, pues es obvio que el Estado colombiano no puede decirle que no se vaya tranquilo para la casa. Algo tiene que pagar, así sea a los 8 años que están de pena alternativa. Y eso, Carlos, será un duro debate el que se va a desarrollar en el Congreso porque ya varias bancadas políticas han dicho sobre ese proyecto que hay temas que deben ser revisados y examinados para ser cambiados. Y entonces, venimos a la otra punta, Carlos. Si lo cambian definitivamente y endeudarse las penas, ¿serán entonces lo suficientemente llamativas para que las bandas criminales se acojan o preferirán seguir en el delito antes de acogerse a ese tipo de procedimientos? ¿Y esas penas serían extramurales o estamos hablando de penas que pagarían en cárcel? Yo creo que esto es en lo que los colombianos de un lado o del otro en medio de esta polarización se preguntan. La pena establecida para las personas vinculadas a estos hechos son de 8 años en centro carcelario. 8 años en cárcel, físicos en cárcel. Y después de esos 8 años las personas quedan en libertad y tienen 4 años de libertad condicional. En las cuales obviamente tienen que observar un buen comportamiento, seguir cumpliendo con las declaraciones a las que sean citados. En la norma hay, por ejemplo, Carlos, actos de reparación porque es justicia restaurativa. Tienen que cumplir con esos actos de reparación en las regiones, pedir perdón, decir la verdad, delatar a sus socios y a sus testaferros. Todo eso en los 8 años iniciales de cárcel y luego en los 4 años de prisión, de detención suspendida. Y por ejemplo, si una persona hoy está en la cárcel, hoy está detenida por varios delitos relacionados con su participación en las bandas y se acoge a esta norma con la organización en la cual pertenece, pues básicamente seguirá presa hasta que cumpla los 8 años. Si ya los cumplió, pues te hará en libertad. Si no los ha cumplido, tendrá que cumplir los 8 años y luego los 4 años de libertad condicional. El país, digamos, que tenía en la cabeza 8 años porque eso fue lo que se les aplicó a los paramilitares en el proceso del año 2005 cuando durante el gobierno de Uribe se establecieron, digamos, que este tipo de penas quedan 8 años de prisión. Luego, en la ley de justicia y paz con las FARC se dejaron 8 años con diferencias, claro, porque a los paramilitares eran 8 años de reclusión y con las FARC son 8 años de libertad condicional. Es decir, realmente la guerrilla no pagaría y de hecho no lo están haciendo, no han pagado cárcel por esos delitos. En este caso se mantienen los 8 años pero con la claridad que usted me pide y es que tiene que ser en centro carcelario y luego 4 años de libertad condicional. Y de hecho, precisamente sobre ese tema, Colombia ya empieza a ver los efectos de esos 8 años cumplidos. Es decir, ya hemos visto a jefes paramilitares que han cumplido su pena y que incluso en el caso de Mancuso, por ejemplo, han podido decidir si tiene una doble nacionalidad e irse a otro país. ¿Qué ha aprendido Colombia en este proceso después de esos 8 años que han pagado los paramilitares? Pues mire, los procesos son muy complejos, Carlos, y obviamente lo que se intenta es que se parta de negociaciones del pasado y se aprenda de errores, por supuesto, y de aciertos también. En el caso de los paramilitares, por ejemplo, Carlos, es increíble que hoy después de tantos años todavía tengamos abiertos procesos en el país relacionados con las autodefensas y hoy todavía se están imputando cargos a bloques enteros de los grupos paramilitares que iniciaron en las regiones y digamos que sobre eso ha ido muy lento esta justicia relacionada con los paramilitares. A la justicia de La Habana se le puso un tope, así que eso ha hecho que los magistrados corran un poquitico más en la G para garantizar que exista digamos que penas y que esto concluya rápidamente. En ambos casos, Carlos, se han cuestionado que no se dijo todo en la verdad, que no se llegó a todos los responsables, de hecho, la semana pasada en el cuente un solo dato, Jorge 40 que fue uno de los jefes paramilitares estaba preso en Colombia, ya fue a Estados Unidos y pagó una pena con narcotráfico, regresó a Colombia, sigue pagando su pena y la semana pasada estaba en etapa de investigación declarando contra empresarios de la costa colombiana que apenas hoy están siendo investigados porque en su momento apoyaban a los otros paramilitares y imagínense, hasta ahora están investigando a estas personas, así que realmente las víctimas y sus representantes tanto en el proceso de los paramilitares como en este que avanza de las FARC donde se viene encajando de dos cosas puntuales, uno, que no se dijo toda la verdad, que no se conoció toda la verdad de lo que aconteció y otro tema fundamental, que no se entregó todo lo que se detuvo, o sea, que ni las FARC ni los paramilitares entregaron toda esta plata que obtuvieron proveniente de narcotráfico, de secuestros, de extorsiones, de minería ilegal y que esa plática mucha de ella es la que ha acabado guardada. ¿Y en qué queda otra necesidad fundamental que es la cooperación internacional y bueno, y la nacional por supuesto con la verdad, pero también esa que es la internacional? ¿Cómo deja la ley de sometimiento ese panorama? Pues en los 27 páginas del proyecto que hubo presentado en las últimas horas con mensaje de urgencia, que eso que también generó una mica, porque hay quienes dicen que le piden al gobierno que no le dé mensaje de urgencia para permitir que se den los debates amplios, para que se permita a la comunidad incluso y a los expertos pronunciarse sobre este tema y no correr con un tema tan delicado, es una de las críticas que se ha hecho en las últimas horas, pues lo que se ha planteado es que en ese documento en ninguna parte dice extradición, en ninguna parte se menciona la palabra extradición, dejando digamos que si uno se reforma básicamente Carlos pues queda como está en este momento, si no hay ningún tipo de reforma al procedimiento de extradición pues queda vigente en lo que hoy está vigente y básicamente es el procedimiento que ya el país conoce, un estado requeriente pide una extradición a una persona, es capturada aquí en Colombia, la Corte Suprema de Justicia asume el proceso y da un concepto que no obliga al gobierno, luego ese concepto le pasan en expediente a la presidencia de la república y la presidencia puede o no extraditar a la persona, es facultad del presidente de la república en este caso el presidente Gustavo Petro si los extradita o no a los integrantes de estas bandas pero en ninguna parte de la iniciativa se menciona algún cambio de extradición o condicionamiento, de hecho lo único que se dice es que las autoridades colombianas van a seguir cooperando con las autoridades de los otros países y habla de eso de seguir cooperando con las demás naciones pero nada se dice insisto de cambios a la extradición con lo cual seguirá vigente lo que hoy está vigente y el presidente Petro podrá como lo han hecho otros presidentes de la república en procesos de paz anteriores definir si extraditan o no las personas que sean perdidas por otros países del mundo y por último Zahir aunque muchas voces dirían que esta debería ser la prioridad por encima de todo el resto de la discusión de la ley de sometimiento es las víctimas ¿en qué plano quedan las víctimas con respecto a la ley de sometimiento? uno de los cuestionamientos que hizo el consejo de política criminal en su concepto precisamente fue que no se había tenido en cuenta las víctimas adecuadamente que digamos que se les daba una representación general y no individual que no se podían oponer en algunos puntos de investigación por ejemplo a que hay algunas personas que hagan libres que no podían decir si realmente los actos de reparación que cometieron las personas vinculadas a los delitos por supuesto a todos los en Colombia podían quedar con una libertad eso se cuestionó y en el proyecto se incluyó un amplio capítulo del tema de las víctimas y se mencionó por ejemplo que podrán participar en todas y cada una de las etapas del proceso no como en el anterior que solamente eran algunas que podían opinar por ejemplo que era lo que se cuestionaba si alguna persona o ponerse más bien si alguna persona podía quedar o no en libertad si esas medidas de reparación habían sido efectivas si esa plata que entregó esa persona había sido realmente la que ellas tenían o tenían información de las víctimas de que tenían otra plata digamos que eso sí se amplió un poco lo que habían pedido los organismos de control y se le da un papel prebonderante a las víctimas que en este caso Carlos que la justicia retardativa pues están en la mitad de todo porque realmente lo que se busca es claro que los delincuentes paguen pero que son por sobre todo las víctimas sean reparadas y digamos que en algo queden satisfechas económicamente y moralmente por los daños que les han causado pero ¿qué implica que la fiscalía esté al frente de la ley de sometimiento y qué garantías tienen las víctimas? se lo preguntamos a Luis Fernando Sánchez Huertas doctor en Derecho Ciencia Política y Gobierno y Director de Investigaciones de la Universidad de América Esta propuesta del Ministerio de Justicia va en el camino correcto el Consejo de Política Criminal había hecho unas observaciones la Fiscalía General también las había hecho y en esta nueva redacción del proyecto el Gobierno Nacional acoge varias de las observaciones que le habían hecho y eso es positivo ¿cuáles son? por ejemplo que la investigación va a estar en cabeza de la Fiscalía eso es central la Fiscalía es el órgano que constitucional y legalmente debe asumir este tipo de tareas de investigación y posterior acusación que hay un límite debe haber un límite para conservar un monto de dinero por supuesto que sí tal vez la más importante que hay que destacar dentro del nuevo texto que presentó el Ministerio es que hay un compromiso fuerte podría ser mejor de garantizar la participación efectiva de las víctimas y este punto es central a las víctimas no se les ha permitido participar en los procesos y eso las revictimiza el nuevo proyecto y cerraría con esto le permite a las víctimas tener garantizadas su participación efectiva en las distintas etapas del proceso esto repito va en el sentido correcto quizás a manera de conclusión hay que decir que frente a temas tan complejos como el desmonte de bandas criminales le corresponde al gobierno y quienes hacen parte del consejo de políticas criminal entender que es un fenómeno que es un fenómeno complejo y como tal no puede resolverse con medidas tradicionales o simples las propuestas de este proyecto ya estaban algunas en la legislación se mejoran las propuestas y esta iniciativa del gobierno tiene mayor alcance desde la complejidad y bueno Zahir que viene para el proyecto es decir que fue presentado ahora cuáles son los tiempos pues al tener mensaje de urgencia Carlos lo que se espera es que sea aprobado en esta legislatura es decir antes de del de junio de presente año cuando termina la primera legislatura del año y lo que viene es que se reúnen o se nombre más bien los ponentes de la comisión primera de la cámara y del senado de la república para que conjuntamente como tiene mensaje de urgencia digamos que redacten una ponencia y la presenten conjuntamente a las comisiones primeras de cámara y senado de la república y luego pasa a su segundo debate en las plenarias de la cámara y del senado de la república como le digo como tiene mensaje de urgencia tiene que hacerse en la misma jornada así que esto digamos que avanzaría muy rápidamente que es como le digo la crítica que algunos sectores dicen por qué no damos la oportunidad de que sea un trámite normal con lo cual sería un poco más lento pasaría primero por la comisión de la cámara luego pasaría por la plenaria de la cámara y haría la misma vuelta por el senado de la república para permitir que la gente se pronuncie sino en audiencias públicas a través de sus congresistas que fueron los que digamos los representantes de la comunidad en Colombia si no es así pues avanzará rápidamente pueden Carlos intentar citar audiencias para escuchar a la comunidad puede que no lo hagan y pasen a los debates así que básicamente en este punto quedamos en manos de los legisladores de los partidos políticos de la oposición y por supuesto del partido que acompaña al gobierno colombiano y allí los debates también se van a escuchar seguramente y eso sí no digamos que no tiene que ver con las audiencias se escuchará al fiscal general de la nación a la procuradora que puedan ir a opinar y expresar su reparo a esa iniciativa pero por ahora Carlos lo que viene es debate debate en el Congreso en la República y la gente por supuesto muy pendiente de lo que se vaya probando de que no vayan a aparecer micos y orangutanes como suelen pasar en algunas normas por el camino que les vayan colgando cositas en eso hay que estar por supuesto muy mucha veuría para mirar que realmente lo que se vaya probando insisto no vayan a colgarle cositas y que realmente eso pues termine beneficiando a la mayoría de los colombianos eso es una cosa muy complicada y un reto muy grande dice Carlos porque es parte de la bandera del gobierno colombiano por eso quiero hacerlo muy rápidamente y digamos que en eso están corriendo para garantizar que muy rápidamente esté vigente y se empiece a ver en el país como algunos vanos criminales dejen las armas dejen de iniquir y se sometan a la justicia colombiana y pues se empiecen a pagar y a colaborar con la justicia gracias por acompañarnos en el café de hoy suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de youtube del tiempo además quiere recibir a través de whatsapp la notificación de cada nuevo episodio haga clic en el enlace en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy este episodio fue producido por nicolás ribera mi nombre es carlos solano no 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 Gracias por ver el video.